hola a todos bienvenidos al canal fútbol eje esta es la segunda entrega sobre las mujeres en el fútbol ya para hablar sobre los campeonatos las ligas todo el fútbol que ellas han podido jugar de dónde vino el fútbol femenino cómo nació y cómo se ha desarrollado en el tiempo hasta nuestros días empezamos primero hablando de aquellas mujeres que también fueron parte de la revolución industrial a finales del siglo 19 en inglaterra el fútbol al igual que el rugby era los deportes que más se practicaban en esa época pero a ellas les interesó más el fútbol el rugby era un deporte más rudo no obstante tuvieron más limitaciones que los hombres ya que por su condición de mujer era las que atendían a sus familias a sus hijos a sus maridos a sus padres y también algunas de ellas tenían sus trabajos trabajaban de costureras en restaurantes como cocineras tenían trabajos de granja y así no les quedaba mucho tiempo libre para practicar el fútbol muy esporádicamente se reunían para jugar fútbol hasta que un día de dijo ánimo una de las pocas mujeres que trabajaban en las minas escocesa ella se le ocurrió la idea de fundar un equipo de fútbol de mujeres al principio jugaban entre ellas ya después empezarían a fundarse por otros equipos femeninos y a pesar de muchas trabas y de todos los obstáculos que le imponía la efe y a ellas podía jugar sus partidos en canchas alternativas entre la primera y la segunda guerra mundial el fútbol femenino en inglaterra y en otras partes de europa empezó a masificarse y no fue sino hasta 1966 que la efe en inglaterra les permitió utilizar los estadios de los hombres se les permitió usar los estadios por sólo tres años en el 69 les volvieron a restringir el uso de ellos ahí es cuando ellas deciden junto a otros países reunirse y en italia a finales del 69 crean la primera federación internacional de fútbol femenino la efe y efe efe pero devolvamos un poquito en el tiempo lo mismo que pasó con las mujeres en europa durante la segunda guerra mundial también pasó en eeuu con la diferencia de que allí tenían menos limitaciones y tenían más libertad para poder jugar al fútbol a los hombres americanos no les interesaba mucho el fútbol balompié les interesaba otra clase de deportes el baloncesto el béisbol el mismo fútbol americano de ellos así que las mujeres no tuvieron tanto problema en practicar el fútbol balompié tuvieron más libertad y menos limitaciones como en europa así fue como la mujer en eeuu se potenció y se convirtió en principal pionera del fútbol femenino a nivel mundial lo mismo que ocurría con las mujeres en el fútbol en eeuu ocurría en asia particularmente las mujeres en china el fútbol les hacía recordar un famoso pasatiempo antiguo llamado cuyo las mujeres en asia tampoco tendrían tantas restricciones como en otras partes del mundo para practicar el fútbol y así asia se convertiría en el primer continente en organizar un torneo femenino de fútbol entre selecciones ahora volviendo al tema de la federación internacional de fútbol femenino que fue fundada en el 69 en italia planearon el primer campeonato mundial en 1970 precisamente en italia las dos siguientes ediciones de ese torneo se organizarían en méxico no estaría en las selecciones asiáticas ya que tendrían la parte de sus propios campeonatos y su propia organización durante la década de los 70 fue así las asiáticas junto a las neozelandesas y las australianas con una organización y las europeas con otro junto con méxico escuchen a continuación a partes de algunas entrevistas que le han hecho a algunas de las jugadoras de la selección mexicana de esos años algunas personas de prensa pusieron nada más con letras muy chicas dentro de las páginas del deporte donde decía parte de la selección femenil al mundial y eso era todo en donde nadie tenía puesta la mirada en donde nadie tenía la visión nosotros le apostamos a que era nuestro deporte y que iba a crecer por eso y y Para 1980, ambas organizaciones se reúnen en Montevideo, Uruguay. Y aprovechando que la FIFA está ahí organizando el Mundialito, conmemorando los 50 años del primer Mundial, van y le piden a ellos que las dejen integrar el máximo ente del fútbol mundial. La FIFA las rechaza. Ante esto, ambas organizaciones se unen y continúan haciendo sus propios campeonatos. Siendo Italia como única sede de este Mundial Femenino entre 1981 y 1988. 188. El Mundial Femenino Al ver la acogida y el entusiasmo de todos estos campeonatos mundiales femeninos organizados en los 80's, directivos de muchas federaciones le pidieron a la FIFA que se sentara a conversar con ellas. Tal fue el éxito de este mundial piloto que resolvieron hacerlo ya de manera oficial en 1991 y en el mismo país. Se organizarían siete mundiales más cada cuatro años. He aquí el recuento de las campeonas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.